Y el Instituto de Salud del Niño continúa con su campaña Dona una tapita de estapa, una sonrisa que busca recolectar el mayor número de chapas que serán cambiadas por alimentos para los llamados niños de cristal. Víctimas de una enfermedad que es hereditaria, los niños angelitos de cristal necesitan de nuestra ayuda. Se trata de una campaña que busca mejorar los niveles de alimentación de estos pequeños. Es una enfermedad genética, es decir, que se hereda, en la cual los niñitos desde recién nacidos presentan erosiones y una fragilidad extrema en la piel ante el pequeño trauma. Entonces ellos continuamente hacen ampollas y erosiones ante cualquier roce inclusive de la piel. Esta es una enfermedad rara llamada epidermolisis buliosa, enfermedad incurable que lleva a los pacientes que la padecen a presentar llagas en la piel, como nos lo explica la doctora Rosario, directora del departamento de dermatología. Genéticamente determinada no es contagiosa y que puede tener cualquier niño, está en riesgo, cualquier familia, porque en un buen grupo diríamos los padres lo heredan a los hijos, pero en otro gran grupo tenemos que viene con una mutación espontánea, es decir, como un caso nuevo en la familia. A nivel nacional el Hospital del Niño atiende 70 casos en nuestro país. Todos ellos están cubiertos por el Seguro Integral de Salud y son atendidos por un equipo multidisciplinario que incluye nutrición, atención dental, psicológica, asistencia social, entre otros. Dentro de ese programa estamos lanzando la campaña de Dona una tapita, destapa una sonrisa. Entonces nosotros colectamos estas tapitas plásticas, ya sean de agua, de gaseosa, de yogur, que transformamos en leches enriquecidas. Las llagas que se producen en su boca en muchos casos no le permiten alimentarse adecuadamente. Es por eso que su estado de salud se ve afectado. Ellos requieren de leches vitaminizadas para fortalecer su nutrición. 1.500 chapitas es lo que ellos requieren en forma mensual para poder obtener 20 latas de leche, suplemento indispensable para su alimentación. Esta campaña es permanente. Todas las empresas e instituciones interesadas en colaborar pueden acercarse al centro de acopio de este nosocomio para dejar sus tapitas. Estos niños necesitan de su colaboración. Estos niños necesitan de su colaboración.